Buen camino, a ver, ya hablamos, ok chicos, miren, voy a decirles el combo de este Yori Yagami, necesitan, que necesitan para hacer este combo de Yori Yagami, necesitan su carta de 6 estrellas, la primera, necesitan su carta de 6 estrellas, si, no, no hay problema que no tenga equipación, me voy, dice, no, no te vayas, no te vayas, no te vayas, voy a revelar el secreto, este, ok, necesitan la carta de 6 estrellas de Yori, Necesitan que su Yori del 98 esté con la barra totalmente cargada, totalmente cargada, si tiene solamente 3 barras y utilizan su finisher, el principal, pues este combo no funciona, si, ok, empezamos, empezamos con su tercer skill, después vamos a utilizar el, el finisher, el primer finisher, no su carta, el primer finisher, Esto va a reducir 3, 2 barras, 2 barras, este, 2 barras, aquí está, 2 barras a tu Yori Yagami, si, después de eso, vas a proceder a utilizar el segundo skill, el primer skill para elevar al contrario, y terminamos ahora si, porque ya volveré a, ya, ya volveré a cargar la carta, este, y terminamos con ese combo, ok, voy a mostrarse. Venga con el combo, venga con el combo. Ahí está chicos, ahí está, ya cargamos, solamente necesitamos el último skill, el último skill. Vámonos, 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 no me puedes ver, no me puedes ver, todo un combo chicos, todo un combo.